engañaba a la gente anunciando en el espectacular de la obra con una foto de William Levy, ¿te acuerdas cuando te conté y te dije, William Levy y Omar Suárez se terminaron hasta mentando a la madre, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy lo vienen a confirmar, hoy sale la confirmación, la obra se acaba, pero no, no, no se acaba, ¿eh? Nos vamos de gira. No, señores, si se acaba porque no era lo que tenían proyectado. ¿Cuándo iba con Omar Suárez? ¿Para cuándo William Levy? Ya acabó la temporada aquí en la Ciudad de México y nunca vi claro. ¿Qué pasó, señor Omar Suárez? Usted que tanto dice que no es cierto, usted que es, que pagó mucho en publicidad, que se metió hasta la sopa en la publicidad y su obra, su obra no jaló, su obra hoy día está fuera de la cartelera, y te lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad, con un trabajo de investigación detrás de, y no te lo digo, no te lo digo nada más por decir, te lo digo cuando quieras, te lo compruebo. Nunca se vendieron más de doscientos boletos, y tu nómina, tu nómina es cara, y también te lo dije aquí, el primer día que fuimos, hice esa nota que muchos paleros ahí salieron a decir, no, un éxito rotundo, se llenó el teatro. Pues no sé dónde tocaron esas tomas, porque mis tomas, y lo que yo te vine a contar, pues era real, no había ni más de la mitad del teatro lleno. Ese día hicimos hasta una cuenta, Michacal, y dijimos, a ver, cuenta los boletos, ¿sabes? Doscientos boletos, da mil pesos cada uno, por función. ¿Cuánto cuesta la renta del teatro? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta pagar el agua? ¿Cuánto cuesta tramoyistas? ¿Cuánto cuesta la Sonora Santanera? ¿Cuánto cuesta el vestuario? ¿Cuánto cuesta los bailarines? ¿Cuánto cuesta Liz Vega? ¿Cuánto cuesta? Pa, 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 no salen las cuentas, no salen las cuentas, no salen las cuentas, y ahí es cuando mucha gente que se dedica a esto, pues se le hace muy raro que el señor Omar Suárez, pues tenga esas cantidades, pues para sacar adelante una obra. Pero, hoy, yo te lo confirmo, Omar Suárez se pelea con su, con su socio, porque, pues, no veía claro, se termina la obra, se van de gira, y no se van de gira porque quieran, se van de gira porque ya las vendió, o sea, una gira, un empresario viene y te dice, oye, te quiero en Monterrey, ¿cuánto cuesta la obra? No, pues, un millón, ahí está tu millón, ahí está el adelanto, que sabemos que el señor se maneja así, que sabemos que el señor queda de ver dinero, ya vimos una entrevista aquí, que cuánto le quedó de ver a una señora de que le compró los vuelos, que le compró los viajes, que le, de toda la obra, y nunca se los pagó, y me puedo seguir con la cantidad de cosas truculentas que tiene este señor Omar Suárez, cantidad, cantidad, por ejemplo, ¿dónde están tus camionetas, mi Omarcito? Por ejemplo, por ejemplo, si te acuerdas de esas, si te acuerdas de esas que las dejaste empeñadas, ahí luego te refresco la memoria, y hoy, pues, ya te desentendiste, y dejas a gente, dejas a gente, pues, embarcada con billete, y este es el caso de esta obra, se acaba, pues, ¿por qué no se acaba? Pero van de gira, dice él, ¿no? Pero yo te lo digo, pues, que tronaron, que les fue mal, que no vendió más de 200 boletos, pues, claro, claro, cuando una obra desde el interior está mal administrada, desde el interior empiezas a engañar a la gente, que te voy a traer a William Levy, y no está William Levy, que te voy a presentar a Liz Vega, y corres a Liz Vega, pues, claro, que se va a acabar, la gente se cansa, te lo dije, el único que vale la pena, en esa obra se llama Sonora Santanera, la señora Dulce, y nuestro querido, ay, se me fue el nombre, Liz Vega, eran los únicos que valen, ni siquiera Araceli Arámbula, Araceli Arámbula es guapísima, pero, pero, ¿cuál es su talento? ¿Bailar? ¿Salir a vender chicles en la obra? Neta, eso es un, de verdad, actúa, la gente que lo fue a ver, no me dejará mentir, vamos a ver la nota, y continuamos. En los últimos meses en Cadre y Paparazzi, le hemos dado seguimiento a la obra de Teatro Perfume de Gardenia, una puesta en escena que Lobo fue a ver, y nos trajo todos los detalles sobre el estreno de esta producción, que ahora cerró su temporada de manera inesperada, Y es que Omar Suárez tuvo que ponerle fin al musical antes de lo esperado, al menos en la Ciudad de México, pues el pasado 24 de octubre, emitió un comunicado en el que puso fin a las funciones en la capital mexicana, pero este anuncio resultó contrastante, ya que lo hizo antes de lo esperado, pero aunque Omar asegura que este fin de temporada se debe a que supuestamente realizarán una gira por Estados Unidos y Centroamérica, la realidad es que esta decisión parece muy dudosa, ya que desde que la puesta en escena se estrenó, no ha tenido mucho éxito que digamos, pero todo esto comenzó de manera abrupta y con anuncios bastante fraudulentos, pues recordemos que Omar Suárez juraba y perjuraba que William Levy sería uno de los protagonistas, incluso lo anunciaba en la marquesina, pero fue hasta que en Cadre y Paparazzi anunciamos que el cubano no estaría, Posteriormente pudimos percatarnos que en el Teatro San Rafael, nunca estuvo lleno en su totalidad, ya que al asistir a las diversas presentaciones, descubrimos que ni 200 personas había por función, lo que complicaba bastante la ecuación, ya que el elenco encabezado por Araceli Arámbula y otros actores de renombre, generaban bastantes costos en cuestiones de sueldos, y no se necesita ser matemático para entender que los altos sueldos, la gran producción que tenían con bailarines y la sonora santanera en vivo, no eran costeables para el proyecto que nunca tuvo gran empuje, esto sumado a los conflictos internos, incluyendo el escándalo de la salida de Liz Vega, y aunque luego quisieron tapar el sol con un dedo, las cosas no funcionaron y Perfume de Gardenia tuvo que bajar el telón. Creo que había más gente entre los actores tramoyistas, Valet Parkin, que la gente que iba al teatro, te lo digo así, en serio, te lo digo así, y no es burla, no es burla, simple y sencillamente es exhibir, que cuando haces tranzas, pues no te van a salir las cosas, cuando le engañas a la gente y le quieres, ¿cuándo has visto a un Alex Gough que dice, va a venir Jesucristo Superestrella, y te voy a traer a Brad Pitt en la marquesina? Pues nunca, no, lo que es. Excepto el día que dijo que Daniel Bisoño iba a estar en dos semanas en la obra. Bueno, pero no está jugando con el trabajo, o sea que te está engañando de que, a ver güey, es un primer actor y te lo voy a traer, y si no está él, pues la función lo jala, ¿no? En este caso, pues así fue, dijo que iba a estar, y que William Levy, y todavía ese día que fui a la obra pregunté en la entrada, ya no lo quise, lo grabé, grabé ese pedacito, y lo guardé para una ocasión posterior, pero le pregunta, oye, yo vengo de Guadalajara, quería ver a William Levy, ¿cómo sé el día que va a estar? Vean la cartera, ahí lo vamos a estar anunciando. ¿Por qué no dicen desde el inicio? No va a estar, nunca va a venir, no, no. O sea, imagínate, no, en serio, ¿cuánta gente nos dice, bueno, le voy a invertir una lanita, me voy este fin de semana, compro mis boletos, compro mi hotel, compro. Y el domingo, como no se vendieron los boletos, la cancela. Ah, míralo, qué bonito. Así canceló una, porque pues no hubo venta de boletos. Y cómo hacen el mismo modus operandi, ¿no? Entre gente que trae una obra, ¿no? Vimos Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz, del Precio de la Fama, aplicó la misma de que nos vamos de gira. Y esa gira en algún momento dijo adiós, no supimos cuándo terminó. Y hasta ahí se quedó esa obra, hasta quedó en el olvido. Lo mismo va a pasar con esta, o sea, decir, nos vamos de gira. Y ya cuando veas, ya no va a regresar y ya hasta ahí quedó, porque en vez de que salgan a reconocer, güey, no vendíamos boletos, nos fue mal, pues no fue del agrado del público, pues ni modo vamos a tener que bajar los telones, no. No, su ego no permite hacer eso y decir, nos vamos de gira y ya a la gente se le va a olvidar. Y hasta ahí quedó el asunto, ¿no? Igualito al Precio de la Fama. ¿Qué ibas a decir, Santi? Que me recuerda que hace poco Omar Suárez se burló de aventurera, ¿no? Como burlándose que no tuvo el éxito. Se burló como más de la organización o la producción de Juan Osorio. Que sí es cierto que Juan Osorio no es un productor de teatro, eso lo sabemos. Y que se dice, o nos enteramos nosotros, que la esposa o prometida de Juan Osorio fue quien estaba encargada de toda esta parte de elegir el elenco. A lo que voy es que ninguno de los dos realmente supo elegir porque se fueron por nombres polémicos o por personajes que creían que iban a jalar gente. Cuando la realidad es que las dos obras, que son un musical, pues solo tenían uno o dos personajes que realmente podían desempeñarse en este tipo de producciones, ¿no? Que podían cantar, que podían bailar, que podían hacer todo un performance para una obra musical. Entonces, qué chistoso que un hombre que se burlaba de Juan Osorio ahora se va con la cola entre las patas fingiendo que van a una gira cuando en realidad uno lo llama fracaso. Y también a veces hay que enfrentar las cosas y decir, ¿sabes qué? Fracasé y me equivoqué, ¿no? En el equipo. Sí, Juan Osorio lo hizo y se le reconoció en su momento. Dijo, perdí mi lana, perdí dinero aquí, pero pues yo me mantengo al pie del cañón y de estos errores se aprende. Y eso hace que una persona sea más grande, ¿no? Reconocer los errores y no solamente los triunfos y que te estén ahí alabando todo el momento. También en los tiempos fuertes es donde se ve la personalidad de las personas. Y lo hizo muy bien el productor de Aventurera, Juan Osorio, al demostrar y al decir, sí, güey, no, no se está yendo bien, los números no me están dando, pero yo me voy hasta el final, ahí está mi dinero, lo perdí. Pero bueno, de esto aprendí, en la siguiente me recupero. Y así estoy casi seguro que así va a ser, ¿eh? Porque de los errores se aprende muchísimo. Entonces, esto a mí me da mucha gracia, ¿no? Lo que dices tú, de que se va diciendo que es una gira, sabiendo que no. Ahora hay que estar bien atentos, Lobo, hay que estar bien atentos, Santi, en lo que viene después de esto, ¿eh? Porque se metió mucho dinero ahí, se invirtió mucho dinero ahí. En teatro yo recuerdo que hizo una especie de reconstrucción únicamente para esta obra. Entonces, todo ese dinero, ¿dónde quedó? ¿Quién lo invirtió? Todas las personas que decidieron apostar y decir, a ver, ahí está mi lana, ahí está mi inversión. Y que ahorita van a empezar a salir a la luz estas historias en donde posiblemente, y eso creo que va a pasar, porque pues digo, no necesitamos dos dedos de frente para saber que esto va a suceder, que van a empezar a salir historias en donde el señor Omar Suárez, pues no va a estar respondiendo por este dinero invertido, porque pues ya se le fue el dinero entre las manos, ya no le salieron las cuentas, y va a huir como lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, hay que estar bien atentos a todo ese tipo de historias que poco a poco van a ir saliendo. Pues así, así las cosas en esta obra. Qué triste, ¿no? Triste, porque, mira, te voy a decir algo. Y no es tanto William Levy, porque tampoco William Levy es el actor que México esperaba. Ni siquiera es actor, te lo digo honestamente. Ni siquiera se le entiende el acento todavía que trae. Y son varias cositas. Eso no está, eso está perfecto. Yo me quedo 100% con Cepeda. A mí me gusta más Cepeda. Pero entonces no engañes a la gente. No engañes a la gente. Tu marquesina principal lo anunciaba con bombo y platillo. Todavía en la última conferencia te preguntaron, ¿y William Levy, para cuándo? William Levy viene. Está cerrado y te lo firmo. Yo salí y te dije, te firmo que William Levy no viene porque se terminó aumentando la madre. Porque yo anduve ahí en Morelia y fui a visitar a mis suegritos. Conocí Pátzcuaro, que no conocía. Conocí Siragüen, que significa espejo de los dioses, miren lo que aprendí así. Conocí donde hacen el cobre, donde lo forjan. Y me llevaron mis suegritos. Patti y Horacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y me la pasé muy bien. Muy tranquilo todo. Gracias. Gracias. Gracias.